A través de una denuncia, la Intendencia Municipal se dirigió a uno de los supermercados a realizar el control en el tema del pan. Entonces, la denunciante indicaba que se le había expedido este pan con moho, pero al momento de realizar la verificación no se encontró. El pan se encontraba en condiciones óptimas para su comercialización. A la vez realizamos la inspección en los demás artículos que vende, entonces, encontrando así el tema de las carnes que estaban entrando en estado de descomposición y también que en el frigorífico donde éstas se almacenaban había una contaminación cruzada ya que había carne que estaba para desecho y también carne que estaba en buen estado. Son 263 kilos de carne y 30 kilos de salchicha que se ha procedido a realizar el decomiso. Es uno de los mercados aquí en satélite.